Si no entiendes mucho de TikTok, si recién lo abriste, tienes muchas preguntas sobre la aplicación O si ya llevas tiempo en TikTok pero quieres aprender trucos nuevos, tienes que ver este video hasta el final Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o todo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas No te olvides seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y si recién te estás subiendo al canal, déjala ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Me han llegado muchísimas, demasiadas preguntas sobre TikTok, así que hoy voy a responder algunas Estoy seguro que muchas de estas preguntas tú también las tienes y te vas a sacar de muchas dudas de TikTok Vamos a ir con algunas preguntas que me hicieron muchas personas y también con algunas dudas como muy particulares Como de que quiero ayudar así a persona por persona No voy a empezar a responder todas las que me hicieron claramente Pero sí seguro que con las que voy a responder hoy te vas a sacar muchas dudas que tú también tienes Hay una pregunta que me hicieron mucho que fue los slow moves Hay formas de hacerlas fuera en la cámara del celular Pero dentro de TikTok hay también la opción Lo que tienes que hacer es asegurarte de que primero no está apagado el botón este Que es el botón del speed Y ahí como ves cuando yo le toco se abren unas opciones ahí abajo Y cuando le vuelvo a tocar desaparece Esas opciones son de velocidades El 0.3 es el slow o como el más lento El 0.5 es un poquito menos y para arriba tienes los fast El x2 es más rápido y el x3 es como timelapse Casi casi como muy 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 rápido Tú vas grabando todo digamos que en x1 Estás grabando normal, no pasa nada Cuando dejas de grabar tú tienes que quedar súper quieto Le cambias a x3 y ahí lo vuelves a empezar Todo tiene que ver con la habilidad que tengas de quedarte quieto justo en este momento y volverlo a hacer También hay otra forma de hacerlo con el video ya hecho Entonces supongamos que tengo un video en x1 normal Cuando lo vas a editar hay unos efectos en la parte de abajo Y uno de esos efectos es de tiempo Y uno de esos efectos es el slow Lo que pasa con este efecto es que solamente se le puede poner a una parte Ni a todo el video ni a un segmento muy grande Lo eliges desplazando el cosito verde y listo El audio no va a quedar como en el slow No Si quieres que tu audio se escuche en el slow Tienes que usar la primera técnica Grabarlo desde la cámara de tu celular En cada celular y en cada sistema operativo es distinto Por eso como que no podría explicarlos todos en un solo video Sara Mata hace esta pregunta para las personas que no tienen aro de luz Como hacen para mejorar sus videos Tengo iluminación artificial en ese momento Pero la iluminación natural es súper buena Lo único que tienes que hacer es pararte en una ventana Y literal así en la cámara selfie empezar a ensayar En qué punto te da mejor la luz En qué punto te gusta más Como que el sol te ve directo en la cara A veces no es la mejor Juan Free Fire pregunta de cómo hacer el efecto de distorsión de voz César Huerta también pregunta de si se puede poner en un momento determinado El efecto de sonido Tienes que tener en cuenta de que estos efectos se tienen que agregar Después de grabar el video A tu lado derecho tienes la opción de los efectos El de vibrato creo que es al que te refieres con el de distorsión de voz Este es el que muchas personas usan Para responder la pregunta de Carlos No, no se puede poner por ahora al menos en un momento determinado solamente el efecto Tiene que ponerse en todo el video Ok, por un nodo normal hay que grabar y ir haciendo lo que quise hacer Fabián Vlogs me pregunta con qué edito mis videos La mayoría de mis videos los edito dentro de TikTok Se me hace de la forma más fácil y más rápida Pero si hay veces que quiero hacer cosas que no están en TikTok Para eso yo les había recomendado ya en otro video que tuvieran en cuenta Que el editor que quisieran usar no le pusiera una marca de agua a tu video Porque eso va a hacer que tu video baje de vistas Porque TikTok casi casi te lo va a bloquear Yo te recomiendo iMovie y Videolip Son los que yo uso También he escuchado de Videostar Pero como te digo lo importante es que para ti sea fácil y que no tenga marca de agua Johan Vaquero pregunta ¿Se puede recortar el video? Esta pregunta me encantó porque justo hay una nueva función en TikTok que sí lo permite Era algo que llevábamos pidiendo mucho tiempo todos los TikTokers Para hacerlo fíjate que primero tengas la aplicación actualizada de TikTok Vas a grabar tu video normal Luego cuando lo tengas ya ves que hay una opción que dice ajustar clips Entonces bueno por ejemplo para Pau Fitch que me preguntó ¿Cómo se podía hacer eso de que no se viera cuando lo pones a grabar y cuando le cortas? Pues eso es lo que tienes que hacer Primero grabarlo y luego cortarle esos pasitos adelante y atrás O donde lo necesite Otra pregunta que me hicieron fue ¿Cómo cortar cada clip? Eso no se podía hacer Era como lo más difícil a la hora de hacer transiciones Cuando tienes varios clips Por ejemplo ahí tengo tres Si se ven arriba dicen cuántos segmentos tengo Simplemente en ajustar clips Si lo ves en la parte de abajo Te aparecen cuál de esos tres segmentos quieres editar Entonces nada más que selecciones el pedacito que querías Y listo Además también lo puedes eliminar Y eso está increíble Si se fijan en un video anterior que yo hice Les había dicho justo eso Como que tenías que estar muy pendiente a lo que ibas grabando Porque luego no ibas a poder volver a eliminar un segmento de mucho atrás Y no solamente se podía eliminar el segmento anterior Bueno eso ya se puede hacer Lo puedes recortar Lo puedes grabar nuevamente en el Red Shoot Si ya después de que lo terminaste completo Justo esa partecita no te gustó Y la quieres volver a hacer O la puedes eliminar Ceci tiene esta pregunta De cómo hacer para que sean como en diferentes partes Donde pues te vas hablando Y como que te vas cambiando de parte Esto se hace con la opción de abajo En el timer Te da dos opciones Va a hacerla con 10 segundos O hacerla con 3 Vas a mover la barrita roja Hasta el momento donde quieras hacerlo Por ejemplo en esa parte del video Quieres estar allá parado Pues entonces solamente vas a mover en una partecita Hasta donde quieras que esté Te pones allá atrás Y pues lo grabas Cubita 3059 Una duda Subí mi primer video y lo vio mucha gente Pero ya cuando subí el segundo y el tercer video Nadie lo ve Esto es súper común que pase Súper, súper, súper común Porque la verdad es que no importa Cuántos seguidores tú tienes En TikTok cualquier persona puede llegar a tener un video viral Cosa que no ocurre en Instagram o en otras plataformas En TikTok si tu video es bueno O si muchas personas cuando lo vieron por primera vez Lo vieron completo o lo volvieron a ver TikTok va a empezar a recomendarlo muchas veces Entonces puede que tengas un solo video viral Y todos tus demás videos no lo sean YoYo27 pregunta ¿Cómo se hacen los duos? Solamente tienes que ir al video con el que quieres hacer un duodo Digamos que este Aquí está la opción dueto Simplemente se va a cargar Y ya vas a poder hacer el dueto Y en lo que grabas se va a ir grabando Bueno justamente a esa persona le borraron el video Y no sé si ya no puedo hacer el dueto con el Pero funciona siempre con los otros videos Rodrigo Rizzo pregunta ¿Cómo se puede agregarle imágenes a los videos? Hay una forma que es con En la parte de efectos Es como una pantalla verde Solamente pones la foto Por ejemplo esta Y grabar sin ti Entonces aquí estás tú Como pantalla verde Apuntas hacia otro lugar Y no agarras ninguna cara Grabas un pedacito que quieras que dure la foto Y ahí ya la tienes Ahora Si quieres poner la foto Solamente un pedacito Y como que se vea algo así Eso no se puede hacer con TikTok directamente No se puede hacer con el editor de TikTok Tendrías que buscar un editor externo Valevoto pregunta ¿Cómo le puede quitar la marca de agua? Esto en realidad No se puede hacer Pero Hay un truco Yo y muchos de los clickers usamos Cuando tengas un video ya listo Por ejemplo este Le vas a dar grabación de pantalla A tu celular Solamente funciona si tu celular tiene grabación de pantalla Como a ver el video Esperas que esté todo completo Y luego solamente le ajustas El pedacito Como para que quede el video exacto El problema con esta solución Es que el video no te queda en la calidad normal Como que se baja un poco de la calidad Porque hiciste una grabación de pantalla Divi Paradise pregunta ¿Cómo subir videos que ya tienes en tu celular? Y quitarles el sonido para ponerle una música Solamente vas aquí Agregar fotos o videos Y seleccionas los videos que quieres Y aquí en default No tienes que ir aquí a SoundSync Sino en default Ahí vas a seleccionar cada parte De cada segmento del video que quieres Aquí va a juntar las partes de todo tu video Puedes cambiar el orden Puedes eliminar las protecciones que no te gusten Vas a sonidos Vas a seleccionar la canción que tú quieras Digamos que voy a poner a J Balvin Y luego aquí en volumen Vas a dejar el volumen del soundtrack Sin tocar Y el original lo vas a mover hasta cero Mayerli Sancariz pregunta Y bueno, muchos preguntaron eso De dónde encontraban los audios Que no son canciones Sino son sonidos Ya hechos como de parodias novelas Y cosas así Pues hay dos lugares para encontrarlos Los sonidos más usados Están en esa parte Cuando vas a subir un video En la parte de arriba le das sonidos Creo que ese también es TikTok Y estos son sonidos Varios que pues subieron las personas Y son como los que más están usando Ahora si es uno que no encuentras En esta sección Lo que tienes que hacer es irte al buscador Y buscarlo por alguna palabra clave Que tú creas que puedas tener No sé, por ejemplo Es uno de Soy Luna Entonces pones Soy Luna En el buscador Si alguien que puso ese nombre En la descripción del video Ese video te va a aparecer O si lo puso en el hashtag También te va a aparecer Si no lo encuentras De ninguna de estas formas Lo que puedes hacer es crear Tu propio sonido original Grabando pantalla Desde el video de YouTube Por ejemplo Si quieres sacar el sonido De una novela O una parte de una escena Que esté en YouTube Le haces grabación de pantalla Subes ese video A tu cuenta en privado Para que nadie lo vea Y en la parte de abajo Si ves Te da como la opción De poner el sonido Ese sonido En privado Aunque esté en privado Lo vas a poder usar Grabas con ese sonido Y lo ves Otra opción Para que no se te pierdan Nunca los audios Que necesitas Es que cada vez Que veas un video Que te ocurre Que puedes imitar después O que puedes usar Ese audio después Dale click Sostenido al video Y te va a aparecer La opción De agregarlo a favoritos Y luego Desde tu cuenta En la pestañita Que tienes Al costado derecho Aquí te van a aparecer Todos tus videos favoritos O todos los audios Que hayas guardado Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido muchísimo Por el tiempo No alcancé a contestar Como todas las preguntas Porque de verdad Eran muchísimas Pero si ustedes Me siguen haciendo preguntas Quizás pueda hacer Una segunda parte De este video Respondiendo más dudas Que ustedes tengan Sobre el TikTok Y si te gustó este video No te olvides Darle like Compartirlo con todos tus amigos Suscribirte al canal Activar las notificaciones Para que no te pierdas El contenido que estoy subiendo No te olvides De irme a mis redes sociales De a checar Que fue la última foto Que subí en Instagram Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Y que estén pasando Unos días muy lindos En sus casas Acuérdense de cuidarse mucho Lavarse las manos Con mucha frecuencia Y en lo posible Nunca, nunca, nunca Seguir de su casa Los quiero muchísimo Bye Imposible Perderme en tu mirada Pretender que no pasa nada Gracias porلب La T Türkiye No 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 Gracias.